Y en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo de la Ciudad de Florencia el día anterior se llevó a cabo un operativo de control del espacio público en el barrio La Estrella de la Ciudad de Florencia frente a las instalaciones de AICA. El secretario de Gobierno, Carlos Mora, aseguró que bajo una acción popular, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia ordenó que la Administración Municipal recuperara el espacio público que había sido ocupado de manera indebida. Así que la oficina de espacio público procedió el día 5 de marzo del 2024 a realizar una audiencia con los propietarios de estos bienes y los encargados de los predios que estaban identificados en la misma sentencia judicial para no vulnerar el debido proceso. De esa manera se les dio 30 días para que ejecutaran el cumplimiento de la orden judicial situación que fue incumplida por los propietarios y por tal motivo la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno y la oficina de espacio público tuvo que recuperar estos espacios y vuelvo y repito que son de todos los florecianos. La Administración Municipal reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad y la protección del espacio público como un derecho fundamental de todos los ciudadanos.